No tiene, usted no tiene calidad moral, no es culpa para hablar de esto, y usted lo sabe. Así concluyó la audiencia preparatoria de juicio en contra de la exasambleísta Norma Vallejo. El altercado se dio tras conocer el autodellamamiento a juicio en contra de la exlegisladora como presunta autora del delito de confusión. Vallejo reaccionó y dijo que demostrará su inocencia y que quienes denunciaron solo buscan hacerle daño. Ojalá Dios quiera, se descubra algún momento. Nada más que yo no tengo ni el poder político ni el poder económico para enfrentar. Durante una hora el juez Iván Saquicela fundamentó su decisión. Anunció que los elementos de convicción presentados por fiscalía fueron fuertes y sustentaron un claro abuso de poder. Pues siendo legisladora, Norma Vallejo habría exigido pagos a ex colaboradores cercanos para mantener sus cargos. Los valores variaban según el cargo, entre 150 a mil dólares mensuales. La cifra total habría alcanzado 20 mil 305 dólares. También logró determinar que hubo un incremento patrimonial, que hubo entrega de dinero. Aunque la defensa de Vallejo alegó que los pagos fueron voluntarios, fiscalía indicó que se tenía un conocimiento del ilícito, pues hay audios y textos que denotan que Vallejo no quería dejar rastros. Que cuando existe una relación jerárquica en el cual tu jefe te pide que entregues dinero, que estás sometido por tu autoridad. Que ese abuso supuesto vamos a demostrar en el camino que fue un trabajo en equipo. Y lo haré. Norma Vallejo fue destituida de la Asamblea Nacional por este caso en noviembre del año anterior. Ahora resta esperar el sorteo del tribunal que desarrollará la audiencia de juicio, en la que podría enfrentar una pena de tres a cinco años. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.